No estoy haciendo esto porque, ching, Alcacillitas nos conviene a todos. Muy bien, cagar de que sí sea. También tenemos que sacar todo el dinero que tengo en Estados Unidos. Ya con eso estamos. ¿Y este quién es? No me lo va a creer, Aurelio. Pero creo que se le adelantaron. ¿Qué pasó, Javier? ¿Y de ahí para dónde jaló o qué? Tomó un vuelo comercial con destino a Bogotá, señor. No importa dónde se esconda Emiliana. Si Aurelio te está buscando, Emiliana, te va a encontrar tarde o temprano. Para este cazador, no hay fronteras. Aquí anda por Colombia. ¿Y ese milagro? Y te estoy llamando es porque ocupa un favor. El Señor de los Cielos. Este lunes, a las 10.09 centro, por Telemundo.